¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie, la cara vez de la lucha, una serie que ha estado dando tumbos en los últimos meses. Ha habido vídeos unas veces, otros no, con lo cual uno de los objetivos que tengo para este 2016 es recuperar esta sección que fue la primera que hice dentro del canal, de hecho. Así que vamos a empezar muy rápidamente por un juego bastante desconocido, el título más extraño que he traído al canal de momento, hasta el punto de que webs de referencia absoluta en este sector, como Hardcore Gaming por ejemplo, ni siquiera tienen su propio artículo sobre el proyecto del que voy a hablar en este vídeo. Se llama Rabbit, es un juego lanzado en el año 97 para máquinas recreativas y tuvo un port en Sega Saturn bastante malo, por cierto, en comparación al original. Eliminaba un montón de la estética colorista del juego, perfilaba peor las animaciones y era en general bastante más apagado. El título se quedó en Japón, en cualquiera de los dos casos, con lo cual es bastante poco conocido, a pesar de que tiene detrás a una de las publishers más importantes de la historia de los videojuegos, como es Electronic Arts. Así que, hecha la introducción, vamos a empezar a hablar de Rabbit. En el año 97 era bastante complicado destacar en el sector de la lucha uno contra uno. Capcom y SNK estaban cara contra cara enfrentándose con sus franquicias más importantes por aquel entonces. Street Fighter, Fatal Fury, Art of Fighting, Dark Stalkers... Había un montón de juegos en el mercado y era muy, muy difícil destacar. En este caso, Aorran, la compañía japonesa que desarrolló Rabbit, era un estudio que parece que fue creado únicamente para el desarrollo de este juego, hasta el punto de que buscando por internet no se encuentra absolutamente nada sobre ellos. Y podría mirar los créditos uno por uno, pero tampoco es plan ponerme aquí a mirar nombres en japonés a ver si, de repente, salta la libre. El caso es que Electronic Arts delegó a Aorran el desarrollo de este juego y luego desapareció, con lo cual es imposible hacer un rastreo de lo que hicieron antes y después. Sin embargo, para darle un poquito de chicha al video y que no se quede muy corto, me apetece hablar un poquito sobre los intentos previos y posteriores de Electronic Arts, ya sea como developer o como publisher, dentro de los fighting games. Dicho lo cual, su primer intento data del año 83 y se llamó Archon, The Light and the Dark. Era básicamente un título desarrollado por Freefall Associates y publicado por Electronic Arts dentro del territorio norteamericano. Era básicamente una especie de battle chess, un ajedrez con mecánicas de lucha que realmente no he probado nunca, pero bueno, ahí queda la curiosidad. Dos años más tarde llegaría su obra maestra, entre muchísimas comillas. Hablo de un título creado por Delphin Software en el año 95 y que llevaba por nombre Shaq Fu. El juego era bastante malo, está considerado uno de los peores de la historia de los videojuegos, aunque honestamente yo no creo que sea tan infecto. Y fue uno de los intentos de Shaquille O'Neal, una estrella de la NBA, para capitalizar su nombre y hacer diferentes proyectos tanto dentro de los videojuegos como en el cine, donde por cierto hizo algunas atrocidades que es mejor ni mencionar. Después llegaría Rabbit en el año 97 y pasarían 8 años hasta que Electronic Arts volviese al género. Esta vez sí, como desarrolladora, con un juego llamado Marvel Nemesis Rise of the Imperfects, que encontró su origen, por así decirlo, en el pacto roto entre Capcom y Marvel para seguir haciendo juegos juntos. Marvel estaba como loca buscando alguien interesada en hacer juegos con su licencia, y ahí entró Electronic Arts. Rise of the Imperfects era un juego bastante mediocre, un título de movilidad libre al estilo Power Stone o de Estrega, que utilizaba personajes de los cómics, les daba un enfoque bastante oscuro y no sabía muy bien por dónde tirar en realidad. Más allá de esto encontramos franquicias como Deep Young, que enfrentaba a diferentes iconos del hip-hop y al rap, o la saga de boxeo Fight Night's Round, que por supuesto es muy distinta al típico Street Fighter Return. Ahora sí, hablando de lo importante, hablando del juego en sí mismo, encontramos que no hay contexto de ningún tipo, simplemente encontramos a 8 personajes que están enfrentándose entre sí, y un boss final que es imposible de utilizar, pero que es bastante hardcore, en el sentido en el que está dopadísimo como pasaba con la mayoría de los juegos de aquella época. Lo más particular del juego es que cada uno de los personajes podía utilizar a diferentes espíritus animales de forma mucho más cercana a los juegos de Chuyo Bizarre que, por ejemplo, a la saga Plo de Roar. Empezando por el principio, contábamos con Wu Ling, una mujer que tenía el espíritu animal de un conejo y que poseía combos con bastante rango y un salto muy interesante. Tian Ren era un monje y su animal era el halcón. Sobre todo le permitía continuar los combos desde el aire hasta el suelo, un poco al estilo T-Hawk en Street Fighter en cuanto a la forma de utilizar el animal, no tanto a los combos, que eran mucho más directos, mucho más rápidos, que en el caso de T-Hawk, que era un grappler. También estaba Rex, cuyo animal era un tigre, y en este caso es el personaje, digamos, más estándar dentro de la plantilla general. Es lo que sería en Street Fighter un Shoto, es decir, tiene las habilidades clásicas del género, desde un Hadouken, que es una bola de fuego, hasta una Tatsu, o una patadura canada, que se hace, obviamente, con la media luna hacia atrás, y pulsando el botón de patada, que entra con fuego. Es decir, es un poquito Ken, en cierto modo, pero además ataca con unas porras, lo cual lo hace bastante curioso. Yulan es el personaje que, para mí, mejor diseñado está de todo el juego. Es una aproximación a Rose de Street Fighter Alpha a nivel estético, a pesar de que, como un personaje controlable, es muy diferente. Tiene combos directos, lanza torbellinos que elevan al rival hacia arriba, lo que nos permite continuar en el combo, y su animal es el zorro. Seguimos con Jaco, que seguramente estáis viendo la imagen en pantalla y estaréis pensando, hostia, esto me suena. Y sí, se parece un huevo al personaje principal de Crono Trigger, a Crono. Usa una serpiente como animal, ataca con un lazo, al igual que Rose en Street Fighter, aquí están intercambiando dos poderes, y tiene unas patadas bastante contundentes. Este personaje fue el que me llamó la atención sobre el juego, el que me hizo pensar que el juego podía estar bien, más allá de ser una copia de los chinos de Street Fighter, por así decirlo. No lo es en absoluto, pero cuando vi a este diseño pensé, hostia, esto va a ser un exploit directo de otras franquicias. Al igual que Rex, Aegith parece el segundo personaje occidental de la plantilla. Su animal es un toro, y es tal cual un grappler al estilo Zangief, un personaje de agarres, con animaciones muy similares al ruso de Street Fighter. Hoenn, digamos que es el clásico matón de pandillas de los Final Fight. Es el típico personaje mole, súper lento, extremadamente, que golpea muy, pero que muy fuerte, mucho más que Aegith, por ejemplo, y que tiene una máscara de payaso, lo cual le da un toque cómico, pero a la vez un toque bastante diabólico. Su animal es el lobo, uno que en lugar de ser vigoroso e imponente, parece estar un poco pasando hambre. Es un poco personaje de Texaberi, y esto se refuerza con el diseño de Hoenn. Por ejemplo, camina de forma bastante simiesca, al estilo Donkey Kong. Y por último, dentro de la plantilla de personas controlables, encontramos a Little Eddie. Un tío, un cantante que tiene forma de niño grande, básicamente. Su animal es un jabalí, y ataca con un micrófono, o con ataques de electricidad. Es mucho más rápido de lo que puede parecer al principio, es extremadamente ágil, y golpea también de forma bastante condomente. También de forma no controlable, tenemos al boss final. Se llama Zaolong, y es una especie de piedra mágica que hace cobrar vida a una armadura de esqueleto, y está rotísimo, hasta el punto de que te engancha con tres ataques seguidos, y te manda al hoyo. Es bastante complicado de vencer, porque está muy roto, como digo, y estéticamente tampoco es gran cosa. En cuanto a mecánicas de juego, Rabi es el típico juego de lucha uno contra uno, que utilizaba cuatro botones, dos de patada y dos de puñetazo. Y lo que le hacía distinguirse a los demás, era el utilizar a este tipo de animal especial. ¿Cómo se utilizaba? El animal estaba básicamente recargando una barra de energía, que subíamos, o bien atacando al enemigo, o recibiendo golpes, o lanzando ataques especiales, etc. Cuando la barra estaba llena, pulsando dos botones de puñetazo y una de patada, el animal salía a la pantalla, y en este momento aparecía una barra extra en la zona inferior. Y con esta barra podíamos hacer dos cosas. La primera era ataques, digamos, EX. Es decir, lanzar al animal en un ataque muy específico, que rebajaba una porción de esta barra. Era importante utilizarlo porque el animal estaba un tiempo nada más en pantalla, con lo cual, cuando antes aprovechásemos este medidor, sería mucho mejor para nosotros. Además de esto, pudiéramos hacer ataques finales con los animales. De esta forma, los supers habituales de Street Fighter estaban representados también con esta mecánica. Por lo demás, encontramos lo típico en los juegos de lucha 2D. Contra ataques, agarres, bloqueos, incluso un parry al estilo Street Fighter 3, que se hacía pulsando patada y puño débil a la vez, y que paraba el hit del enemigo dejándole vendido durante un segundo. Momento que podíamos utilizar para contraatacar y darle una buena tunda. La sensación de jugarlo es bastante ágil, recordando más a los anime fighters, como Darkstalkers, Asura Buster o Asura Blade, que al propio Street Fighter clásico, aunque sí era bastante similar a Pocket Fighter, especialmente por su colorismo y por su estética. Y hasta aquí, chicos, esta nueva entrega de la serie La Cara B de la Lucha. Espero que os haya gustado el vídeo. En tal caso, puedes darle un like, pulgar arriba. Si no os ha gustado, dislike, pulgar abajo. El juego, como veis, es bastante desconocido, aún así muy interesante, así que os recomendaría ir al MAME y jugarlo, porque merece la pena. Y nada más. Hasta el siguiente vídeo, chicos.